bien amigos saludos bienvenidos una vez más a una nueva edición de abriendo el podcast una edición especial porque hace justamente un año que una persona se sentó en esa silla a él le cambió la vida y le cambió la vida al podcast también dicen por ahí que a veces usted se tiene que dejar extrañar para que la gente sepa que tanto usted lo quiere por supuesto y él se dejó extrañar tenía tiempo que no estaba en el podcast que no estaba en el país pero la gente preguntó por él me dicen que viene adulterado en el michael jordan con conjuntivitis y en perfume con ustedes félix jose la gente con esta esta pinta que tú tienes aunque no estaba la cara por aquí por favor esos pantalones con el clima que un poquito me parece que es falsificada bueno pues tú puedes tener razón puedes tener razón pero está hecha fue adquirida ahí en los buñoneros de allá de la dualte ah si salió por un precio de 300 pesos ven pa' acá pégate al micrófono te lo menciona un precio de 300 pesos ajá y quien no va a 300 pesos por una correa que lucas vamos a agradecerle a la gente de génesis a nuestros patrocinadores todos a la gente que se suscriba estamos muy cerca de los 100 mil suscriptores que den like que compartan y queremos darle la gracia a tanta gente que hizo suya la entrevista a David Ortiz la semana pasada David se viralizó en la realidad y con esa entrevista bueno ya hemos pasado los 10 millones de vistas este es el canal deportivo más visto en toda la República Dominicana el mayor impacto de los últimos 365 días según YouTube Studio o sea según la data de YouTube y todo esto cambió cuando este caballero vino y compartió con nosotros esperamos que la fama que te hemos dado te hemos lavado la cara ante la República Dominicana reconocelo por favor si si totalmente de acuerdo con todo que los muchachos han hecho siempre se esperaba la oportunidad de que salga a la luz la vida de todo jugador creo que este ha sido el programa que tiene más influencia para eso para que tú vas a hablar y expresar yourself y hablar de ti mismo de muchas cosas que te han pasado sean buenas y malas aquí la realidad de la persona es la que vale es la que el fanático y la gente quiere escuchar que es la realidad de nosotros siendo malas y buenas porque ya la mala usted sabe que nosotros venimos arrepentidos ya estamos arrepentidos porque pagamos el precio de esos errores que cometimos te faltan cosas por arrepentirte bueno ya yo estoy arrepentido porque yo le pedí pedido un adiós que la cosa de la brujería y el barón de cementerio y todo lo que pasó tú hiciste otras cosas y yo sí pero imagínate nada que fuera algo fuera de lo común no haga el otro mundo traguito madrugada si eso el que no hace eso no batea entonces no claro porque si tú te vas de 4-0 viene y te mete y te mete en tu casa tú te estás llevando un mundo para tu casa tú tienes que salir relajante un poquito para que eso se quede ahí y cuando llegas a casa dormir tranquilo hay peloteros que son cristianos que no toman alcohol y se van de 4-0 se van a su casa y después vayan y juegan bueno eso pelotero bueno quizás hay muchos que lo hacen yo no soy nadie para juzgar a nadie ni apuntarle el dedo a nadie yo eso yo no lo hago ellos ellos que corran ellos mismos por su por lo que ellos hacen lo que si ellos tienen que ser honestos y que con Dios no se no se no se juega entonces yo mismo soy una persona muy creyente de Dios y hago mi oración de todos los días a nombre mío a nombre de mi familia de mis hijos y mis seres queridos que lo pongo en oración diariamente a mí me ha funcionado eso bien estar más cerca de Dios yo me he manejado mucho mejor oye lo que él me dijo ahorita que te dijo Félix duró un tiempo fuera del país en Estados Unidos por unos compromisos familiares me dice que la gente lo paraba en la calle lo paraba en las barberías lo paraba en los restaurantes en New Jersey y le decían que luego de su pasar por aquí fue que el programa se pegó yo le digo que es un camino de doble vía por supuesto a ti que te decían allá Félix que fue lo que le pasó al programa luego del impacto con la presencia de Félix José bueno mucha gente empezó a seguir el programa ellos me están diciendo yo no me estoy dando alas ni estoy diciendo el programa estaba y ha tenido un buen impacto pero no me gusta darme alas yo mismo yo quiero que sean ustedes los que digan yo no pero oye bien yo soy sincero sí pero oye bien oye bien Félix José para mucha gente para la prensa dominicana para los fanáticos del mejor dominicano Félix José era un carú un hombre que tan grandote con este cuerpote siempre tenía la cara como que quería pelear con tu el vivo y había gente que no conocía que tú eras tan gracioso que tú eras tan cherchoso de que tú también era tan profundo de que tú sales con unas teorías de filosofía de psicología y de que tú vives una vida tan ligera nosotros creemos que te hemos lavado la cara ante el público dominicano todo lo que tú recibes en la calle que son gestos de halagos de halagos aplausos de la gente que te dice oye Félix foto para aquí foto para allá es mentira verdad no tiene totalmente acuerdos sí claro que sí fue una oportunidad como te dije anteriormente era el momento donde llegaría mi oportunidad de que la gente me conociera un verdadero ser humano y que yo no era la persona en cual muchos me juzgaron como he dicho anteriormente no es bueno juzgar a la persona sin tú conocerlo eso no es bueno y no valía la pena de que mis amigos salieran a luchar conmigo por mí con varias personas a veces que tenían un mal con sentimiento mío que ellos decían no él no es así él es una persona que chechea hace todo pero no se lo creían a mí quizás sí pero si no te trataban no te lo creían bueno pues entonces yo siempre vivo en paz conmigo y con Dios porque yo sé aprendiendo de los cristianos yo siempre he dicho que yo trabajo para Dios yo no trabajo para el hombre yo trabajo para Dios eso es lo que yo he ido y eso es lo que yo creo yo tengo que rendirle cuenta a Dios a ese que yo tengo que rendirle cuenta porque ese fue el creador de mi vida y mis hijos le dio la fuerza a mi mamá para que me creara a mí y la virtud para que yo naciera entonces yo a ese que tengo que rendirle cuenta ya si tú hacía eso pues Dios supo cómo ponerme en el camino para yo poder empezar a hablar y limpiar mi imagen y he dicho muchas cosas que todo lo que ha hablado ha sido cierto con respecto a esta brujería y cosas así de que ha hecho todo el mundo yo en todo lo que he hablado me he incluido siempre de primero nunca he tratado de sacarme si no siempre me incluyo para que todo el mundo sepa que todo yo también tú formé parte de ese círculo si porque tú hablas también como que todos los peloteros lo hacían y vean peloteros que no Feli no porque yo no estoy señalando el dedo yo no soy canseco ni esa gente para yo estar señalando el dedo yo solamente estoy hablando y el que le sirve el sombrero que se lo pongo ¿tú te atreverías a escribir un libro como escribió Canseco? no, no, no yo no sino de tu vida y tu pasar por el béisbol y tu experiencia en el béisbol si yo puedo hacer eso si pero no no tirando a nadie para el medio de que por las cosas que hayas hecho yo creo que todo el mundo es dueño de su propio santo y tiene que tener un momento de paz en su vida el cual tiene que sacar al aire cosas malas que hicieron para que no no tengan cargo de conciencia vino fino no tengan cargo de conciencia muy serio vino fino eso fue en Estados Unidos que te pusieron así ahora vino está más flaco el aceite está más flaco el aceite el aceite omega 3 el seasoning hoy usted sabe que bueno ¿qué es lo que contiene? el aceite de amonjolí que es para rebajar y sacar la grasa mala del cuerpo lo viaje cuando yo voy a compartir con mis hijos como es un cambio de vida de que yo vivo aquí en Dominicana y en Dominicana yo no estoy diciendo yo vivo en Dominicana por estar tranquilo usted sabe que tener ese hijo fuera chiquito también hay un tormento para la mente de uno porque uno tiene que estar pensando en su muchacho y también los muchachitos están creciendo a usted le hace falta así es una peleadera de sentimientos emocionales que viene por dentro que se pueden creer muchas cosas de un día para otro se te puede cambiar la vida porque tú amaneces nostálgico pensando en tu muchacho y si te dan una noticia que muchos se están portando mal eso te cambia la vida a ti por dos o tres días vamos a poner la cosa clara Feli estuvo fuera ¿cuánto tiempo del país? tres meses tres meses pero para que vean el compromiso de Félix con su familia y que para mí es un gran mensaje Feli fue a atender a uno de sus hijos allá ¿verdad? los dos chiquitos los dos chiquitos sí usted fuiste como un padre responsable y tú eras tres meses allá cayéndole a tantos muchachos sí yéndole a la escuela buscándolo llevándolo a todos los juegos de pelota practicándolo en el play llevándolo al cine los sábados trancándole el formato un poco para que su mamá descanse descanse más y estando al lado de ellos con mi padre lavándole los tenis para que ellos aprendan también es decir cosas que uno hace para que sus muchachos vayan cogiendo cosas y sepan que su papá está ahí al lado amor y control cosas que yo no tuve cuando crecí pero eso no quiere decir que yo tenía que salir igual que mi padre que yo tenía que salir igual que mi padre con cosas al contrario salir protegiendo a mis hijos más tú no tuviste esa presencia de tu papá yo no tuve la presencia de mi papá entonces yo no quería yo a la sabiana que me ajusté y me acostumbré mucho a mi mamá no quería que mis hijos pasaran por el mismo sentimiento que pasé yo en eso donde todo el mundo tiene a su padre y yo nunca tuve la oportunidad de compartir mucho con mi papá sino cuando me vi me quería una pelas yo no hago eso pero perdón porque el tema feliz 11 y su figura paternal que fue que tu papá se fue de tu casa que vivía ahí pero no te dedicaba tú sabes que en esos tiempos tú sabes cómo era la chicha los papás cuando eran bailadores son y vaina no paraban en la casa y él era él era un light si tú sabes él vivió su vida como le dio su gana él vivió su vida como le dio su gana que Dios lo tenga en gloria le gustaba el trago bailaba si como mucho la mayoría casi los hombres casi la mayoría son así hay muchos que son más responsables otros son unos de vergüenza pero así es una cultura que uno la ve entre la raza de nosotros pobre siempre se ve ese estilo de vida se ve y uno con los amigos y jugando pelota en la calle y andando con los muchachos en un tiempo que no había tanta maldad uno se podía controlar jugando su vaquedbol de su pelota jugando su pelota él llegó de una vez ahí de que me filmaron de una vez buscándolo de él como la cosa perfecta allá en para esos señores fue increíble su forma de tratarme perfecta mi primo guacalandú de tristeza a una pausa comercial muy serio fue el inventito una cuña comercial comercial son gente que son agradecidos de ustedes y que lo quieren un abrazo para ellos ese fue el video para ellos si un cerquillo bacano en la broder se portan bien con mucha gente allá a la barbería restauran el amigo mío la restauran de la 33 con con brother también donde yo comía donde yo comía la unión del sabor con mi amigo de Puerto Plata sabe mucho de pelota porque me sorprendió en unos comentarios que hablamos de pelota un día por la mañana era donde yo me sentaba para esperar hacer el tiempo para recoger mis hijos y el hombre me habló de algo de pelota que yo le expliqué y me dijo que me confirmó todo lo que yo había dicho y yo me sorprendí y miren como 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 oye una cosa porque estábamos 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 en un camino de un cuento tuyo explícanos esa parte de que tu papá apareció cuando te llegan los cuartos después que supo que me filman pero se le ha pasado muchísimo pelotero que después que lo filman pero oye qué tiempo tenía él que fuera de no él se veía cada uno cada tres años se veía él se veía cada tres años así se veía yo que la última vez antes de yo verlo antes de que me filmara yo tenía como 16 17 años ya ni nos conocíamos cuando nos vimos en la esquina ya él ni sabía que yo era el hijo de él ni nada y una gente fue que le dijo pero mira el hijo tuyo ahí donde está y yo dije ese es mi papá dije es verdad pero ya han pasado como de los 13 o 16 y ya ha pasado un tiempecito pero ya uno estaba grande porque ya estaban haciendo la física y y y la práctica para uno formarse ya uno andaba atrás de firma ya uno sabía vestirse así que ya uno andaba de calzo ni nada de eso ya uno estaba grande ya tratando de buscar el futuro de 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 la vida de uno imagínate la escuela yo no era no era tan tan gran productor la escuela porque el problema mío de la escuela fue que yo perdí muchos años de curso porque cuando me mandaban a vivir donde mi papá donde mi abuelo a Doñana que vive mi hermano mi hermano tengo un hermano ella que vive el más mayor de nosotros de parte de mi padre creo que Santiago Rosario ellos me sacaban de la escuela entonces sacarme de la escuela ellos yo perdí el año entonces quiere decir que cuando yo llegué ya yo yo llegué a consolidarme para ir a la escuela yo tenía mucha edad para los cursos que yo tenía pero no era porque yo era una persona en realidad era el que me sacaban yo estuve en la escuela de Chile también pero oye bien oye bien oye espérate porque esa parte también me interesa es porque no no nos vayamos tu papá aparece cuando te filman y que dice bueno se montó un carro de coche y estaba diciendo que a mí que cuando me filmaron que mi mamá se había cogido todo lo cual ah pero al muy lío no al muy lío pero que estaba porque cuando filmaban así que tú filmabas por lo tanto que dieron filmar un número tuyo tú pensabas como que le han dado todos los cuartos del mundo exacto ¿cuánto fue que te dieron a ti? me dieron 4 mil dólares entonces él quería una parte de eso algo quería él sin abencionar no y tú y tú y qué pasó tú te acuerdas esa conversación no se dio nada no se no se no se no se vio yo oí el meneo oí la cosa pero no no se le puso asunto no se le puso asunto se entendía que no había que repartirle nada y no se le puso asunto con mucho pelotero pasa eso y a la legada sí no se le puso asunto ni nada de eso pero a él le fue bien como quiera porque a él no se le tuvo rencor ni se le dijo aquí tú nunca estabas a él cuando se llegó a grande liga se le buscó visa se llevó para Estados Unidos se le dio dinero cuando tú se estableciste como pelotero ya sí le dieron le dieron le dieron le daban o sea que tú con todo y que no tuviste la presencia de él no cultivaste un odio un recente no 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 claro que no eso yo creo que no gracias a dios eso no no ha surgido en mi vida porque eso es como la persona que crea eso en su vida y va creando así se le crea como un cáncer decime y cuando cuando tiene alguna reseña o algún problema con otra persona se le queda rencor adentro entonces el rencor le estanca mucho a la persona entonces yo mejor lo dejo y I let it go y suelto eso en banda y mejor no dialogo contigo pero vivo en paz conmigo mismo y olvido esto a veces el resentimiento es más fuerte que uno no pero yo I move forward como hizo los gris ¿cómo fue? I move forward I keep moving forward tú estás muy hablando en inglés bueno que viene viene de tres meses no obviamente vengo limpio exacto vengo limpio o sea tu papá te vio en grandes ligas jugar si los meses se le dejaron los tickets se le dejaron sus tickets se le dejaron sus tickets porque él estaba allá donde mi tío Dido que toca con el canario amigo del canario personal el tío Dido si mi tío Dido un saludo para mi tío Dido allá en Nueva York ¿qué instrumento toca Feli? tocado los timbales ahora ya ya dejó a mi primo César que está encargado de eso ahora ¿y tú tocas algún instrumento Feli? yo no yo la bola cuando me mandaban a tocar ¿y no te gustaba la más seguro? no yo tenía que hacer lo que el maría decir por cierto vi un video tuyo que subiste a tus redes sociales que la veo muy movida en una tarima bailando no te vi muy buen bailador estás flojo de pie no estoy durísimo lo que pasa es que yo estaba en Cherche ese día yo estaba bacaneando ahí yo soy un bailador de salsa durísimo lo que pasa es que yo estaba en Cherche usted era un bailador ustedes se dan cuenta en la bailarita ahí bacana que yo hice en par de pasos ustedes dan cuenta que yo se he bailado no no yo te vi flojo feliz cuando dieron cuando 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 dice que viva ahí yo salto ahí mismo todo visto eso sí que yo lleva el ritmo es verdad es verdad es verdad cuando dice que viva amor que viva yo salto si todo el mundo menciona a la mata como buen bailarín pero a ti nunca te han mencionado como buen bailarín todo el monstruo el que la sacaba te diste 60 exacto y el bipito lo que tú quieras pero de bailarín es que yo no te dejo con él y polonia te dijo a ti que yo hacía un aeróbico bancando en la pista es verdad y te dijo polonia a ti que no dejaba porque hacía así y que no dejaba no bailarín mucho música disco no era porque es complejo un hombre completo un hombre completo tírate un pasito por favor pero termina ahora está la cosa y esos ochentillos bailarino de night fever con john travolta en ese ochentillo todo el mundo sabía y uno invitaba los pasos de john travolta que fue que enseñó y la película gris también exacto bueno es verdad es bacano en eso porque bueno fue tu época también época bacana un poquito un poquito más chiquito de ahí pero ya seguíamos la música americana que era lo que estaba más bacano en esos tiempos la música americana era que le llegaba al corazón de la gente y la gente le gustaba mucho eso eso era cuando la gente quería ser súper pitagórico ya cuando tú bailabas música americana tú eras súper pitagórico que lo esperas porque también hay un tema ahora después de que tú pasaste por aquí tú te has inventado una serie de frases que la gente que te sigue te la replica y yo veo a la gente que te pone perfume súper pitagórico michael jordan con conjuntivitis lo ha adulterado que es lo que es súper pitagórico feliz te lo expliqué la otra vez es súper pitagórico cuando cuando tú eres una persona bien movida estás en chelcha te gusta la chelcha te gusta la pista la discoteca a los estilos de Night Fever vamos a decir esto es como algo así que tú todo bailaba entonces en su tiempo pegó pegó bien recuerda que si amel era recogebate el equipo de Oakland señores y cuando forma su orquesta y su disco quien le presta el dinero es Mike Davis y Dave Melfield el Ray Phil es este Phil de Oakland es verdad es por eso no sabe poca gente ah bueno para que usted lo sepa este fue que le prestó el dinero y compraron un poco el video después no lo quería pagar es verdad si te iba a dar a demanda eh eh hablas que tú bailabas eh ay eso oye que bonito oye que bonito el problema es que para salir para el tiempo había que tener cuarto y uno no tenía cuarto pero había que tener dinero para poder salir y tú no tenías eso ya eso no había cuarto eso eso lo ponían en discoteca de gente pobre esas discotecas eran del naco para allá y ah bueno era que ponían eso eso lo ponían en 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 consuelo ponían bachate y salsa pero consuelo era zazón y bachate y salsa pero tú te pones en Oscar andigo en Estados Unidos que habían dicen que ponían eso no en Estados Unidos ya teníamos el Cuyé que estaban metidos en esa cheta ya le escuché y ya estaban metidos en esa cheta estaba Heavy D estaba el grupo Guys con Post Daddy que estaban en eso había mucho mucho raperos estaba después salió Tupac ligado con Biggie Small y esa gente señores espérate ¿tú sabes que fue quien creó y filmó a Dr. Dre como supuesto tú eres un conocedor el Feli de la música yo seguía mucho el radio lo seguía mucho especialmente dos años como que viviendo en California en algún momento en algún momento Post Daddy fue pareja de Jennifer López y me llega la pregunta porque la industria del deporte está ligada al jet set a los artistas también ¿tú tuviste la oportunidad en algún momento de conocer actrices famosas o de salir con alguna actriz? no, no yo no me ligué mucho a ese vínculo yo siempre estuve siempre he tenido miedo a ese tipo de relación sí, a relación de una celebridad como de esa índole pero tú tuviste cerca de Canseco que tú vas a morir con Madonna por ejemplo sí, pero mira el escándalo que se armó ¿por eso es la que tú le tienes miedo? es que yo veía como que como el agua el aceite como que nunca va a pegar porque mira David Yester con Harry es verdad mira el pinche zurdo chufili con la esposa también que era era también una actriz de chufili que era de Najme es lo que tú estás diciendo que nunca ha pegado yo siempre le coge miedo porque son vidas son vidas diferentes cuando tú quieres salir a trabajar la mujer está durmiendo porque a ella le gusta salir de noche y tú de noche estás jugando entonces tú no puedes salir de un juego a las once y pico para quedarte hasta las tres de la mañana en la calle y para ir bebiendo bebiendo champaña usted lo hacía ¿y quién se va a levantar los días? yo no sé coño me lo he dicho ¿qué? tú estás fuerte bro tú quieres que tú estás tratando de que maten a uno no eso es público tú estás tratando de que maten a uno pero en el momento con ese lío que se armó ahí que no sé no levanten levanten si tú le paró la entrada a uno entrando a Estados Unidos hombre tú eres americano en el momento en el momento que tú eres caballo no te gustaba alguna actriz o una artista tú decías oye esa mujer no te gustaba pero no ni que para salir a la hora de salir y dominicana nunca tampoco nada no no es que yo no me gustaba meterme en eso porque yo sentía que eran como mundos diferentes que eran mundos diferentes yo sentía como que eran mundos diferentes y vino que yo era un podía ser un celebrity pero yo me sentía celebridad en béisbol como que la celebridad de ser artista es como más es decir tú se suena más pero hay más falsedad yo como que no sentía como que eran unas relaciones como verdaderas no te gustas esencia como que no son relaciones verdaderas porque que ahí está todo el mundo ya con algo de llamar la atención y se olvida la persona se olvida del amor y como está más en llamar la atención muchos peloteros que han tratado de seguir esa banda usted sabe que no que está más en show no en amor que está más en show en espectáculo así que te utilizan a ti bueno yo soy la mujer de fulano de tal aunque no digo que todo el mundo igual porque ya se han visto relaciones aquí que son que son sólidas que son sólidas con una modelo famosa ya sabes que nunca en serio ha sido vale rodríguez como vale duró 5 años con jay love pero también tuvo con cameron 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 bueno ya tú sabes pero una pregunta yo soy número de personas también oye bien aquí vino un día con polonia 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 dejó saber algo que a ti te sucedió y tú dijiste aquí que you let it go porque tú eso lo olvidaste que fue lo que te pasó con la muchacha que el carro que lo manejo un moreno o sea que que fue lo que que fue lo que pasó en aquella ocasión polonia fue que me salió con eso a mí que vio el moreno manejando el carro yo le seguí la la pita todo el mundo estaba preguntando y yo dije si hombre ya que más joder con esa vaina lo de pero si pasó algo lo de río déjenselo al río pero pasó algo lo que río se lleve que se lo lleve lejos y que se lo lleve de lejos de uno hay una canción que se lo lleve al río que atrae ese moreno jodiendo pero pasó de verdad o fue por el que se lo inventó por el paréntalo yo por ahí seguro pero no lo dudo tampoco porque es que esas mujeres cuando salían de ti fuera había un despecho siempre porque y te hacían cualquier cosa para hacerte sentir mal para ponerte loco para hacerte sentir mal y uno no puede descartar tampoco pero pero te rompieron el corazón en ese momento no 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 yo yo no le paré esa vaina ya se acabó yo tenía que dejarte el move forward seguir con mi vida para adelante yo no estaba pendiente a eso yo no no para ti nunca te han roto el corazón bueno quizás uno o dos días yo quiero venir a privar aquí tú y que en duro claro que todo el mundo tiene que tener todo el mundo ha tenido su deficiencia de corazón de que algún día le hagan le hagan hecho una cosa mala tú has llorado alguna vez por mujer no no así no ni tanto así no 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 así no que llorar ni llorar hay que ver llorar no llorar no ser humano porque uno se sienta un poquito malo uno se puede sentir malo porque es normal porque cuando le rompen el orgullo como de hombre a uno uno se siente mal eso hasta demostra ahora en estos tiempos como andan los líos somos machistas de tu parte no 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 el orgullo de hombre si tú pones llorar como que llora como el orgullo de hombre para que el hombre trabaja para la mujer como así el hombre trabaja para la mujer en la vida que nosotros tenemos que nosotros crecimos siempre se ha dicho el hombre trabaja para la mujer lo que uno iba viviendo en la historia que uno ha visto que siempre el hombre trabajaba la mujer se queda en la casa y desde que la mujer ya se ha superado claro que sí y ha hecho muchas cosas por sí misma bendiciones para ella claro que sí las mujeres trabajan y todas las cosas y todo y se han independizado pero ahora trae una consecuencia que y es como una seguidilla que cuando uno dio la libre se van 2 y 3 y 4 como que uno motiva al otro yo no entiendo yo libre a uno no uno diciendo la cosa yo no quiero yo lo que puedo mandar un consejo a toda esa gente que por favor leen a esa mujer tranquila pero tú no me parece que ha sido justo contigo mismo eso de que tú nunca has llorado por una mujer bueno pues si tú quieres que te diga que sí 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 no es verdad y si yo no he llorado tú quieres venir aquí a decirle a la gente no no lloré no lloré para que voy a llorar y que te lo de que un tough guy no tough guy de que me ha hecho sentir mal claro que sí me ha hecho ni mal pero no dije que hasta el punto dije que voy a llorar tú eres celoso todo depende de qué de los movimientos de los movimientos exóticos que haga la otra persona tú has celado alguna mujer del game del juego para que sepan no está pendiente una estrategia bueno hay que usar todo porque tú a tu chilea o tú que es que todo el puro todo el mundo chilea no le ponen colcho a lo bate y le ponen vaina a la bola para que se muevan también tú no has llorado está bien pero hay un problema con una mujer que te ha puesto tú dices no yo tengo que salir a beber y te despecha y oye música y te piensas en ella no eso eso sucede si que haga una especialmente si hay un grado de arrepentimiento que sea tú que te haya portado mal la mujer que te desequilibra si pues eso pues eso ha podido si eso sucedió eso sucedió no la forma de que el gusto porque ayer estaba mirando perdón que ahora que estoy hablando ayer estaba mirando no 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 porque ya está estamos hablando de lo mismo no me va a salir el formato estoy aquí hablando ayer estaba mirando porque estoy sentado en la cafetería Paco que estaba comprando una cartera otra cuña otra cuña como si no estaba en la cafetería Paco y vi y estaba comprando entonces abrí el indicador terminando que me sale una foto de César Cedeño cuando el incidente que estuvo aquí claro eso es lo que yo he tratado de siempre evitar de no llegar a ese punto tú sabes que con eso no lo estoy explicando porque a mí era un tremendo pelotero y a mí me gustaba mucho claro se pasó un problema que no se sabe que fue lo que pasó tampoco el resto de su vida lamentablemente uno de los peloteros más completos dominicanos exactamente nadie andaba 20 y se robaba 50 60 bases era César Cedeño que el tiempo se nos vaya agotando aquí dijo David Ortiz la semana pasada que él a ti te mandó unos rebotes unas cadenas unas piezas de ropa y al parecer el delivery se desvió no llegaron y no te llegaron porque fue que le dijiste papelero David Ortiz no porque ya está todo cuadrado y vaina yo sé que David no se raja para dar una cosa a uno David es bacano David nosotros lo hemos compartido en Rumba anteriormente y David siempre se ha portado bien es una persona que agradece agradece mucho estando con uno él mismo dio una confesión que fue la misma confesión que yo mismo puedo decir también como cuando tú te encuentras con Manuel Mota con un Carti con un Cesarín Jerónimo un Rafael Landetoy un Miguel Diloné Chilote Llena el Gallo Batista el difundo que en paz descanse un respeto cuando tú te encuentras con esos jugadores o te recuerdas a esos jugadores siempre va a existir un respeto pero yo nunca he aceptado comparaciones con esos peloteros con esos jugadores nunca yo te digo que a mí me comparen con esos jugadores nunca porque yo le tengo un respeto que yo siempre voy a decir que ellos son mejores que yo o mejores que yo han sido mejores jugadores que yo porque ellos son personas que fueron motivadoras hacia mi persona él habla así de ti y de Luis de Polonia entonces eso es algo que David tiene que David tiene que bien que lo hace Lucía tan mejor todavía David ha sido un ejemplo en mejor forma para nuestro país que lo que la gente algunas personas pueden pensar que él es él se ha manejado bien porque tiene su fundación que ha ayudado mucho gracias a Dios y ha sido bacano David con David ayuda a muchas personas no David yo además no veo un par de vino un par de vino yo creo que él se puede portar mejor sí que el delivery llegue a la dirección correcta porque nunca llegó no sé cuál de lo varigal fue el que hizo el no sé cuál fue de los de los varigal que se desvió porque vivíamos cerca de ahí vivíamos cerca no sé no sé por qué se debió yo no sé qué fue lo que él embajó yo le dije oye nos hallamos yo le dije oye manda de todo dame para allá porque Río antes lo hacía Río otra persona también que era bacano que lo hacía Río pero yo también se llevaba uno para allá y ponía uno a recoger su rebote a uno que era un rebote que Río te dejaba por ejemplo que hay ahí lo que uno da ahora también yo agarro muchos amigos míos yo para la casa y si usted tiene muchísimos zapatos ahí que usted no está usando y tan bueno hay amigos suyos que necesitan usted se los da usted no tiene que esperar que se los pidan usted se los da flan lo que está como está que necesita vamos para allá tú lo llevas y le sacas sus jeans ya tú no está usando eso está eso está poniendo viejo ahí Río fue bacano contigo sí Río hacía eso Río mandale un mensaje a David ahí por favor se trae la cámara Félix mandale un mensaje a David para que él te claro ya no David ya sabe que tiene que enfriarse porque David a pesar de todo está un chín caliente pero que David te sabe que eso lo resuelve el fácil porque todavía está a tiempo y tú lo recibe de buena manera claro todavía está a tiempo ok entonces óyeme algo Félix vamos a analizar vamos a analizar vamos a aprovecharte que tú estás aquí tres meses después y vamos a analizar varias cosas que en el tiempo han ido pasando y al final usted va a escuchar la buena nueva de de lo que está haciendo Félix en nuestro canal a Oakland están por moverlo hasta Las Vegas cuando tú leíste eso tú has dicho aquí que Oakland ha sido tu ciudad preferida de los Estados Unidos porque ahí fue que tú brillaste ahí fue que tú es recuerdo de mi primera instancia así de a los Atléticos lo están por mover tu opinión con respecto a eso lo están por mover no que ya lo movieron porque ya el gobernador de Nevada de Nevada de Nevada ya confirmó confirmó ya que Oakland va a ser parte de Las Vegas Ace se va a llamar Las Vegas o Atléticos una tristeza porque la ciudad de Oakland es una ciudad bella hermosa en California para jugar al lado de San Francisco en el medio de San Francisco y San José ahí en el medio un clima bastante hermoso se vive bien yo diría que si algún día me gustaría comprar algo en Estados Unidos ese fuera uno de los sitios más favorable para mí porque anda un clima espectacular ya se le fueron los Raiders de Oakland el equipo de fútbol se le fue el NBA el de NBA el del NBA se fue también el Golden State se fue decir que Oakland se ha quedado no sé qué es lo que pasa con Oakland hay un déficit no va la gente el play hace años el estadio más viejo que hay cuando yo voy allá a visitar a mi amigo Candy mi amigo mexicano que lo voy a visitar que yo tomo el tren para ir para San Francisco yo paso por el estadio de Oakland y miro 1989 World Champ yo digo yo ver ahí estuve yo se da cuenta que yo estuve ahí en ese equipo en el campeonato de Oakland cuando ganamos ese equipo y paso pero ya el estadio se veía se veía muy muy fuera de lo que todos los estadios nuevos que han hecho claro y yo decía van a perder esta gente la franquicia por no hacer un estadio a este equipo pero parece que el equipo de Oakland como que tiene esa esa tradición de como que ese equipo como porque Oakland viene rodando desde Kansas City claro Oakland viene rodando desde Kansas City que hay aquí en Oakland ese que viene rodando ese es uno del equipo que más se ha movido de ciudad Oakland los atléticos los atléticos un equipo que más se ha movido de ciudades estuvo en Kansas City pero hay cierta nostalgia cuando le dices si hay nostalgia hay nostalgia definitivamente oye algo hay las comparaciones son incómodas pero son inevitables sobre todo cuando alguien juega deporte hay una tendencia a comparar peloteros dominicanos con peloteros venezolanos porque el venezolano tiene muchos recursos donde sacar y el dominicano también para Félix José cuál es mejor pelotero Roma Lacuña o Fernando Tatis Jr. Bueno ellos los dos son peloteros similares Lacuña es tremendo pelotero es un pelotero del dinero que roba bases juega bien el outfield lo que he visto en Acuña ahora que ha cambiado mucho su forma de ser como estaba en los años antes que le daba la bola no se iba llegaba hasta primera se ha dado un reinstall en el mismo ha cambiado en muchas formas sigue produciendo y Fernando Tatis Jr. yo diría que es el acercijo de béisbol ¿cómo se? es un acercijo un acróbata porque es un tipo que donde quiera que tú lo pongas él te juegas y está jugando el right field como que él tiene 40 años jugando el right field entonces es un tipo que no le coge presión a nadie tampoco porque él no le coge presión después que pasa el incidente que pasa él va tomando y va a tomar y ha tomado el leadership ya del equipo de San Diego ya lo ha tomado ya todos se empezaron hablando ya la mitad del equipo está callado porque él ha tomado ya el leadership del equipo otra vez y la ha tomado así o son su juego le echan su lo bufean y todo y él sigue sacando su bola y haciendo su jugada de acrobacia sacándola las condiciones de Fernando Tati son increíbles son increíbles las condiciones de este muchacho este muchacho que se mantiene aquí en Dominicana y cuando se mete ahí en Juan Dolio aunque ustedes vean que él está haciendo video él juega mucho voleibol y le ha favorecido esos ejercicios de voleibol que le hace porque él está muy acróbata y es un tipo muy flexible él no puede jugar a voleibol él no puede jugar a voleibol ¿ha subido video jugando a voleibol? siempre a ver va a subir a voleibol el ejercicio porque salta tanto y se menea para todos los lados tiene agilidad para todos los lados tu opinión tu opinión y seguimos creando muchos peloteros porque miren como está Eli de la Cruz caballo ese estamos siguiendo cosas no quiero ponerle contra porque los venezolanos tienen tremendos jugadores desde la historia donde viene David Concesión y viene Aparicio David Concesión Vizquel Vizquel viene también Galarraga Miguel Cabrera Miguel Cabrera Bobby Abreu a mi nunca me ha gustado sinceramente comparar entre países como los jugadores no me gusta como mucho esa comparación porque que yo siento además hay que hacer mucha vida juntos normal que lo comparen no me gustaría ahora tienen al líder de bateo la grande liga Luis Arraez la regadera que el año pasado cuando lidera todo bateo y este año estuvo bateando 400 un buen tiempo si está dando bateo de 5-5 ayer bateo de 5-5 ayer y está dando mucho claro ellos dicen si en México y una vez que dijo un mexicano eh lo que más fuerza tenían eran los dominicanos los que más bateaban eran los venezolanos a mi me ganó un campeonato de bateo un venezolano que se llamaba apellido Romero creo que era Willy Romero algo así me ganó un campeonato de bateo en México en México él me lo ganó yo llegué más tarde que él estaba en 100 mil quedamos ahí él quedó en creo que fueron 388 Alex Romero Alex no era era como Willy Romero Willy si él no llegó mucho a jugar en el vivo organizado de Estados Unidos en Grandes Ligas no pero era buen bateador y cuando íbamos a jugar los últimos tres juegos él seleccionó seleccionó la la el seleccionó la costilla ok y yo le quedé como por tres puntos atrás pero el año siguiente yo gané el campeonato de bateo y más valioso yo gané y más valioso yo gané más valioso ese año porque nosotros fuimos campeones yo gané el campeonato de Honron chequeen esto yo gané el campeonato de Honron el campeonato yo gané el campeonato de Carrempogada y el campeonato de Honron quedé en segundo y en bateo quedé en segundo dale los años la gente qué año fueron esos 2002 y fuiste más valioso aquí y fuimos valioso ahí en México y fui valioso el mismo año aquí en Dominicano pero es verdad coincidió ese año 2002 y MVP aquí en la Liga Dominicana es real todo MVP en dos países diferentes en un mismo año pero Feli tú eras veterano y fui allá en el verano y aquí en el invierno eso fue tú tenías más de 35 años ahí no no claro Feli Nación ¿qué año? como algunos 65 1905 Feli tiene 57 eso hace 20 58 Feli tenía 37 38 años o sea tú todavía bateaba no solamente poder sino que peleaba título bateo con casi 40 años Feli sí pero yo me mantenía trabajando siempre como siempre hasta el sol de hoy que Dios me ha dado la fuerza y la virtud yo he seguido fajado trabajando pues nunca te ayúdate con mi pesa y mi ejercicio y corriendo como ahora mismo y comiendo bien la demostración está ahí porque si uno viene para allá oh pero con cuál como cuál ah no pero pero tiene más flaco sí pero es que no se coge tiene más flaco aquí le está hablando todo todo está a la vista señores no se le puede decir porque la gente tiene que entender la gente tiene que entender y la gente entiende la cosa que cuando uno habla de cosas pero que es lo que él se está ayudando claro que hay que ayudarse porque miren el cabello como está está más bacano que cuando estaba antes y ya cuántos años han pasado es decir que todo sigue todo sigue modificándose o tú te hiciste una tres una cosa una veces porque hay que darle descanso al cabello de vez en cuando y maniata te mandó a pelar mani es que yo no entiendo mani no quiere que uno se haga su vaina bacana quiere estar chachando cuando tú eres casi 60 años tú no te vas a pasar vaina ya es que tiene espíritu pero que tú eres el que dice que yo tengo 60 años que anda por la calle no lo dice ahora vea que parece más joven y que anda por la calle dice él no tiene 60 años tú no viste llegando él llegó así mira ahora que tú también tú a ti no te puedes decir la cosa tú tienes una gustadera no 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 me gusta ser motivador de la persona a mí me gusta ser motivador de la persona saca pollero yo voy a decir a mí me gusta ser motivador de la persona para que las personas para que las personas a mí me gusta que ustedes se motiven y vaya a su Ignacio y se corten y botó la barriga como el monte que está gordísimo también y tú lo comes arroz ahora al monte no yo ya yo desistí del arroz blanco yo sé que a ustedes le gusta mucho el arroz blanco o sea que Carlos Pérez me llamó al otro día pero yo como el arroz blanco ya como every two weeks me voy más con el moro de habichola negro porque es más bacano tiene menos menos almidón y haciéndolo no el pan no se puede dejar cuatro rueditas de la chiquita o pan de linaza que fue el que comió un desayuno hoy ¿por qué te desayunaste hoy feliz? dos huevos estrellados al tiempo ¿qué lo comió al tiempo? el que estón que estón con las yemas blanditas estrellados ok eso lo trajiste tú de México eso es malaurita y entonces con dos tostadas de pan de linaza ¿y qué almuerza feliz hoy por ejemplo? bueno hoy vamos si Dios quiere voy a visitar mamá ahí puede ser que se pique ya arroz porque mamá y esas tías cocinan mucho seguro hoy ya casera casera hoy pues puede comer un poco de arroz porque ahorita se va a hacer ejercicio ahorita se va a hacer ejercicio escuadrón con todo eso se va porque hay que completar todo eso marinero todo eso se va se hace todo eso pero ya es una rutina él los domingos tiene una caminata que se llama la caminata de la esperanza ¿qué consiste la caminata de la esperanza? porque tiene mucha meditación no hay nadie en la calle los domingos recuérdense porque hasta los delincuentes están durmiendo porque amanecen resacados y ellos ellos salen por la mañana así a quitar los celulares que está la gente no digas que tú vas yo te estoy diciendo que la gente te ve también yo no ando con nada que yo me voy a quitar pero vamos un día a la caminata de la esperanza vamos a hacerlo vamos a grabar nosotros tenemos en el romódromo señor el colmado el romódromo ¿cómo se llama? en el placer de Nicoligordia ahí donde está Mella el romódromo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el colmado? no sé nosotros di que vamos a grabar no, no, no lo que vamos a grabar es el malecón exacto es el malecón que se ve al mar atrás la paz tranquilidad a mí me da como que a ti te gusta ese tema de la meditación sí porque es el tema que la gente no ha querido aprovechar para poder la vida está muy rápida como dije anteriormente la vida está muy rápida la gente está viviendo muy rápido la gente tiene que tratar de bajarle un poquito más a la ansiedad que está creando la situación de vida que estamos viviendo todo de un momento a otro está cualquiera está está ansioso tiene una preocupación la gente tiene que sacar su tiempo para ello y tratar de meditar y tratar de coger la cosa a mal paso porque es que la vida va demasiado rápida y si la juventud ni siquiera la juventud está aguantando la forma de la vida cuando no se desacatan de una manera se desacatan de otra Dios libre a uno con los sus hijos de uno o con familiares de uno pero hay que mirar la cosa desde el punto de vista como se está mirando todo no, pues Feli pudiera hacer yoga oye, pero oye bien pudiera hacer yoga Feli dice yo no quiero finir más con los del clásico vamos a hablar de todo que importa eso bueno, porque tú estabas allá en Miami cuando se dio todo todo el clásico y tú no los panáticos están encojonados con ustedes por eso ¿por qué? porque ustedes se fueron se fueron dos veces para el par de sitio y me dejaron a mí aquí y ellos decían que ustedes tenían que llevarme para allá nosotros fuimos al clásico dijeron tú era el que tenía que estar ahí y a ti era el que todo el mundo te estaba esperando para esa chacha y tú está hablando y tú ahí era ti que están en el radio y ellos se fueron al tío quedalo tranquilo pero me dice bien que tú estabas en Estados Unidos cuando estabas yo me fui en enero pero yo me fui en marzo de 17 y el clásico estaba en el proceso yo te llamé y te dije oye tenemos este plan yo te voy a poner los hijos míos entonces ¿y qué voy a hacer? no, no no vayas con ese cuento ya tú estabas allá cuando tú me llamaste yo tenía cuando tú pidiendo el ticket que tú me llevaste a confundarle allá con una chacha no, pero de entrevistarlo le dijiste a Ronnie Beliar que te pasaste así de verdad le dijiste el mamaya le dijiste a Ronnie Beliar que era el doño del mamaya no, y lo primero que le dijo fue eso cuando tú te llamamos pero lo sabía y eso era truco y tú no ibas ya eso está en el pasado y tú no ibas yo no era fanático del mamaya no, si ibas no iba fanático del mamaya yo fui entre una vez ¿qué era lo que pasaba en el mamaya? yo no fui capitán de ese barco pero tú fuiste para que en una noche tú no puedes conocer un lugar ¿entendían chicas? ya cuando vi sí, claro como rumba si tú opinas rumba yo dame a fin a ver que vine de la vez ah, pues te lo vas a ver una vez a no oye, a rumba una vez a cristal no, no, cristal no, cristal yo iba a pila de veces a cristal yo iba a pila de veces a la peseta yo muchas veces a de noche iba muchas veces yo no, nunca hablo mentira la cura sí yo no hablaba mentira no, no el que te digo diga que yo no, mamaya no, mamaya iban mucho el mamaya porque decían que los peloteros salían de eso mamaya ahí, ahí, ahí eso tenía su público ahí ese público viene en esa generación que tú me entendaste ahora mismo esa generación era la de ahí ah con el chulo Raymond Simon también que vino de culo no sale de ahí tampoco Randall Simon también no salía de ahí el chulo Raymond Simon jugando con no, la noche callejero después de ahí le gustan andar mucho y le pusieron el chulo le pegaron el chulo sí le gustan andar mucho le gustan andar el chulo Raymond Simon creo que vive en México ahora tú llegaste a salir con él el coro no, lo encontramos en Cassandra en Cassandra íbamos a Cassandra a la Venezuela al palacio a él mi disco a Zapil y es que yo no puedo hablar yo sí eso no lo sirve y Candy en bien a Candy sí, a Candy pero Candy tuvo su tiempo aquí hasta Teresa eso no sirve eso no yo en que estoy por ahí y tú no sabes que no sirve y tú no sabes que no sirve no, porque ya eso no es pero en ese tiempo no sé ¿fui tú una vez? yo fui dos veces pero yo fui a mirar yo no fui a hacer nada yo hace día andaba como un guía turístico ay, llevando a refuerzo llevando gente que no voy a decir quién fue aunque no sea la que yo andaba ah, ok bueno pero cuál es el problema y quién fue y cuál es el problema no, ahí no, papá y además te llamamos ahí con Furcal y qué fue lo que le dijiste a Furcal ah, no, ya Furcal se enfrió se enfrió ¿está frío ya? sí, se enfrió ahí ya no lo vamos a repetir porque la gente después lo va a mirar raro vamos a eso así vamos a eso así pero Furcal también era para tuyo Furcal es mi pana, mi hermano porque Furcal y yo jugamos en Puerto Rico Furcal es bien yo compartí con Furcal en Puerto Rico en la serie del Caribe cuando fuimos con las águilas y jugar con Furcal es una tendencia bacana porque Furcal siempre está juega duro él me puso rápido a mí en el juego porque él entraba corriendo duro y yo también me le caía atrás iba a durismo y como que la campaña le gustaba eso como jugábamos nosotros y estábamos jugando duro así y después la noche bebiendo su trago porque bebé coño Furcal dijo que en Grandes Ligas él tiene una mamahuana y se la bebía tú para calentarte no, no, no yo nunca pero ahora él es un sangre él no decía nada él no bebía no iba a gritar no iba al mamaya no usaba nada no se cuñaba o sea, él no hacía él nada pero yo estaba aquí y es como que estoy en una mesa ya está un programa o una corte de acusación yo lo que siento es que tú estás dejando cosas Félix no, jojo yo no tengo que negar nada yo estoy diciendo todo lo que te digo no te hables si yo no soy de mamaya no te voy a decir que soy de mamaya tú nunca te diste un trago en medio de un juego yo no he bebido eso ni que me tocó nunca llegaste oye bien yo tenía cultura como que yo eso ni que debía de hoy yo nunca lo hacía después del juego sí ¿nunca llegaste resacao? claro que sí pila de veces y la sacaba por lo menos sí, resacao sí y la bateaba sí me daba mi ponche también lo que pasa es que los días de los domingos cuando tú llegas resacao especialmente cuando tú ves en el Kikeya que está la sombra que se pone en el medio cuando tú llegas resacao tú no tienes tiempo de buscar curva ni el aire porque tú sabes que está medio resacao tú buscas todo lo que se meta ahí las de swing y ese día tú eres el mejor bateador y te tocaba ir que enfrentar el domingo a maníbal a Fernando Hernández galletica de cookie pero eso Fernando Hernández no no manera caballo caballo en esta liga Julián Tavares yo no digo que no bueno es mejor enfrentarlo a ellos que tenían retadura y tú sabías que te iban a dar por lo menos dos picheos de retadura de enfrentar un inframe que sabía tirar cambio el aire y te iban a mover los ojos para todos lados y tú con una resaca no hay habilidad en los ojos ahora porque tú no has dormido no hay habilidad de nada entonces los ojos ese día no están muy agresivos para estar siguiendo picheos y te hacen en todos lados del mundo me cuesta un amigo tuyo pelotero que cuando los domingos con ese mismo tema del sol de la sombra que estaba la sombra en el home play y el lanzador estaba en la lomita que regularmente el bateador que llega resacado el primer turno lo deja pasar es lo que se va recuperando pero que ya luego el segundo y el tercer turno hay que aprieta el asunto era así bueno yo no tenía presión para un juego y un domingo no si tú me sacas un averaje a mí los domingos yo estoy bateando pila porque que yo como sabía que estaba resacado ya yo sabía que yo iba a tener un juego malo entonces cuando tú vas a tirarte a lo que coge el boom tú vas a relax es cuando tú vas a bater porque tú no le estás parando a nada tú dices si yo me voy de cuatro horas y me apoye tres veces con esa resaca que yo tengo que tengo como las cinco de la mañana entonces al tú te arreglar tú buscas y todo lo que te metes y tú eres agresivo y era la mayoría de los domingos que llevan resacados porque salían lo que pasa es que la gente no entendió que el juego del domingo por más que tú te cuidas después que tú termines un sábado y te toca jugar en Santiago o te toca jugar vamos a poner a mí que jugaba en San Pedro o en el mismo estado de Quiqueya el cuerpo tuyo no está recuperado para descansar después de cinco o seis días jugando de noche ese día cuando tú te acuestas descansa menos cuando te levantas te levantas con todo el sueño encima es decir no tienes que se ver tampoco que tú te acutes tarde se dicen que mejor acostarte más tarde para tú levantarte mejor más 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 como con más movimientos porque el cuerpo sí porque el cuerpo se te duerme y se te pone vago el cuerpo el cuerpo se te pone vago el domingo porque que en la hora que tú estás jugando en esa hora tú estás descansando ok y el cuerpo le toma tres días para adaptarse siempre a cualquier horario de cualquier país que tú llegues siempre son tres días para adaptarse porque muchos de nosotros los peloteros tenemos distorsión de sueño por eso no sé si lo dije anteriormente tenemos distorsión de sueño por todos los viajes de California Nueva York esos tres días eso con el tiempo nos trae distorsión del sueño a nosotros ¿cuál era la ciudad que más te gustaba jugar? o tan grande liga a mí me gustaba mucho me gustaba Chicago me gustaba Chicago y me gustaba California Los Ángeles también me gustaba mucho también jugar esas eran ciudades que a mí me gustaba ahí y Montreal porque ahí eran eran francés ¿cómo hace Félix? ¿cómo hace? porque se habla mucho francés en Montreal en Montreal claro, en Canadá ¿qué es lo que tú querías decir? que se hablaba el francés ahí y que tú no, que se veía como diferente era más fino era más fino ¿quién era más diferente ¿a la ciudad o las chicas? la ciudad ahí va tú con eso de la de concho pero qué hombre hay una teoría de que no se te ríe hay una teoría de que los marineros tienen en cada puerto ¿tú vas a seguir? no, no sé porque los peloteros viajan mucho sí, a ver sí, a ver ese barco velero que salió a la bahía ese barco velero que salió a la bahía Lola Flores Lola Flores ¿tú oyes música Félix cuando tú haces ejercicio? cuando caminas yo casi no porque yo no me gusta llamar mucho la atención cuando tú caminas audífono audífono es que yo casi no no, porque yo cruzo muchas calles yo no estoy muy pendiente de esos radios porque hay demasiada gente que está manejando agresivo y a veces los meles caen atrás también y los están parando y ellos se llevan que sea por delante yo no me gusta mucho no me gusta ponerme no me gusta ponerme audífono y cuando yo estoy por el malecón que Dios me proteja en el nombre de Dios yo he visto manejando por el malecón salúdalo a los malecón que son amigos míos porque hablo con ellos cuando voy allá he conversado con ellos y nos ponemos a hablar han portado muy bien conmigo también yo he visto los choferes los camiones que ustedes saben para el malecón ellos van manejando y chateando ah si pero eso es peligroso tuve que yo me ponía en el mediecito así ya yo no hago eso porque yo vi un día un tipo que venía chateando yo dije no yo no me voy a meter en esa vaina más es verdad porque un día ellos en la chaterra me meten encima de la cosa yo dije ya yo desistí de pararme en el mediecito que uno se paraba para cruzar pero la verdad no yo espero ya que pato y me meto si tu no ves la sociedad Feli como muy agresiva como que hay muchos problemas lo que acabo de decir ahora mismo lo que acabo de decir ahora mismo la gente está viviendo la vida a un modo muy súper rápido ellos están viviendo la vida muy súper rápido y si tu te llevas de lo que está pasando tu también te pones rápido entonces por eso que hay que tratar de sacar tiempo para uno hacer su cosa hay que tratar de sacar tiempo de uno estar más en su casa hacer su cosa más en su casa de uno y especificar sus sitios donde uno va a hacer sus reuniones sociales con sus amistades saber a qué hora y cómo lo vas a hacer porque que es que el mundo está demasiado rápido y la gente tiene que tratar de llevar la vida a mal paso llevar su vida al paso y la finca fue el abuelto después que volviste de viaje si estuve por allá mirando mis otros nenes que son mis perros estuve mirando mis perros para allá y llevándole sus limpiadores de hígado y de riñones también a ellos para limpiarlo desparasitándolo inyectándolo su champú para bañarlo ¿cómo se llaman los perros? hay cuatro ahí bacanos la uno que lleva una salna allá a la finca que se va a andar por ahí si sigue así lo guapota ¿pero cómo se? porque ya no se escapa se va a traer en vaina con una perrecalol entonces coge su salna por allá le da y entonces viene y la suerte que nosotros lo inyectamos rápido no quiere pecar solo a los otros porque están allá ¿y por qué tú tienes tantos perros feliz cuatro? porque es que yo lo cojo cuando son chiquiticos que lo botan entonces ya a uno le coge amor porque lo botan y crecen al lado y crecen al lado de uno aman a uno quieren a uno y a uno se acostumbra a sus perros ahí tranquilos y es bueno están con sus perros son agradecidos y se portan bien pero tú tienes la finca aquí no tienen la capital no la capital no aquí lo traigo yo cuando necesito yo hablo al médico o algo que tienen algo que lo voy y lo busco en la finca y lo llevo si hay que chequear hay que chequear lo bueno pero ya después cuando tiene una persona no puede tenerlo no puede tener para hacerle maldad tiene que ser para hacerlo bien mejor no lo tenga si es para hacerle maldad mejor no lo tenga como muchas personas lo han cogido y vi en un video en estos días donde una abandonó el perro y el perro iba atrás del carro así es más tristeza ay hombre si así es más tristeza aunque ya hay una fundación que está haciendo la velja por Pedro tengo mi amiga Carolina Poster que está en eso y nosotros donamos purina y cosas si yo mandé de allá de de New Jersey yo mandé saco de purina y lata y cosas así para donarlo pero ya que Feli tenía esa inclinación por los perros sí porque ya hay demasiados perros que lo están votando y vamos a hacer un par de preguntas técnicas al monstruo Feli José tu opinión de las bases más grandes el pitch clock 20 segundos para que los pitchers lo hagan están haciendo carrera como cosa loca los pitchers los líderes de efectividad del año pasado tienen la efectividad disparada mira Sandy Alcántara Justin Berlander Max Tercer todo Dylan Seas le está yendo mal tú crees que eso tiene ese tema me llegó a mí a la mente porque en realidad eso sucedió por uno tipo de piche que yo recuerdo dos ahora mismo en el tiempo donde yo jugué que eran unos necios con ese reloj como así que si lo dejaban un día entero ahí mirando señas ellos duraban 25 minutos antes charlie libra que era de Atlanta el sur que tiraba la bola de humo y el Ben McDonald que era el prospecto número uno piche que era de los orioles duraba muchísimo por eso esos tipos duraban ahí que pichando por eso era mismo para desesperarte a ti porque después que una gente está así mirando mirando mucho y tú te embró como el timing a ver tú te salía tú te salía y te metía y yo todavía lo hacían el ampaya te mandaba a ti a que tú te metieras tú le decías no pero es que este tipo está cogiendo demasiado y me ponía también a mí entonces había problemas era para sacarte de concentración para sacarte de concentración especialmente cuando había gente en base porque no lo hacían cuando no había gente en base lo hacían era cuando había gente en base para ellos mismos ponerte a desesperarte porque eso te desespera entonces el timing como ellos siguen quitándole ese juego ellos lo están haciendo más temprano del juego de béisbol sí porque empiece el juego más temprano no no es posible para reducirle el tiempo al juego es reducirlo no que se calma temprano 4 horas que dure 2 horas y 40 pero que jueguen más temprano pero que no es el horario para reducir el tiempo del juego para reducir el tiempo del juego pero que bueno van a tener que acostumbrarse entonces porque ellos no lo van a los bichos le ha afectado mucho la mayor cantidad de lesiones hay muchas lesiones porque ya no se puede estar pensando tanto y saliéndose y tantas cosas y el bateador también también no están poniendo que él no puede salir tampoco porque también son un tigreaje mucho de salirse para el cosito el piche la seña es que no entiendo es que la pelota se está manejando ya digitalmente también creo que se está yendo todo digital porque ellos sacaron todas esas geométricas que sacaron estos sabermetría los sabermétricos los sabermétricos que sacaron ellos que ellos sacaron que vinieron todos estos gerentes estos gerentes que vinieron bien actualizados como Billy Bean exacto y vino Einstein el de el de el de el de el de el de si entonces ellos vinieron con el libro de que esto de que lo otro de que pa' allí pa' acá que creo que el mismo la jugada del chile mover la gente pa' allá que esto con lo otro y pero a la época tu ya no le gusta mucho eso no porque es que es que es que le quitan necesidad porque es que yo siempre he dicho yo yo he hablado del chile que dice que tu batea el hit por aquí entonces te ponen o que cuando traes tu batea pa' acá entonces te quitan vamos a poner que te quitan el hit que tu va a dar porque te están jugando de tu del hit claro pero entonces el au que tu va a dar pasa de hit es verdad el au que tu va a dar que tu da entonces tu batea más au que hit pues tu tienes que batea más y estás en el chile lógico porque tu batea más au que hit en 10 turnos tú lo que estás después te das tres hit o cuatro verdad es decir que tu das siete au siete exacto y si se ponen a mover entonces tu va a dar más hit si no te poncha bueno esto fue lo que yo miré y estudié aunque muchos dicen que sí que le funcionó pero obligatoriamente la persona que lo aceptó tenía que aceptar ese sistema porque estaba en grande liga y tú no te vas a ir en contra de la marea es lo que le pasa al amigo tuyo cuando le dan trabajo en una organización que él dice que él firma de vita y la organización ya no quiere eso ya quieren que tú firmes con esto que le mande el video con todo lo que se ha actualizado y cuál es el amigo de vida que él ha hablado yo no le quedo quitando mérito a él por eso él tiene su polémica y ha firmado mucho buenos peloteros y si esa fue su cosa y él no se quiso actualizar pues porque no ha querido pero tú sabes si la plata ha cambiado ha cambiado muchas cosas y yo le han quitado muchas cosas y se han olvidado de que esa persona sacaron mucho talento sin usar ese sistema pero es el sistema que ellos quieren porque ellos quieren actualizar por lo menos para cerrar de mi parte yo quisiera saber si Félix tiene algún tipo de opinión ya que en la liga dominicana se implementó la agencia libre muchos peloteros que se fueron moviendo de equipo por aquí, por allá, allá, por acá Robinson Cano se ha quedado en el aire si se va a quedar en San Pedro si se va al Licea y al escogido si va a jugar o no va a jugar si Félix José ahora mismo lo llama Robinson Cano que por cierto me dijo que tú tenías una iguana en el Clubhouse del equipo de las estrellas en un momento sí, pero se me lo dejó fue Benítez que me dio ese iguana escúsame ¿y tú la llevabas al play? no la ven el play cuando me la llevaron una mascota su mascota era una iguana ¿por qué fue una iguana al play? me la dieron me la llevaron a San Pedro y yo la tenía ahí para llevármela para mi casa ¿la iguana? sí, porque salió a la fin que veniste de Armando Benítez tienen siempre cosa enterrada en su casa Armando Benítez ¿cómo enterrado? y ya yo no hablé de eso una vez aquí está bien, está bien yo no te acuerdas que te dije que tú te dabas tu baño yo no te dije que tú te dabas tu baño pero tú no tienes que ver nada no, todo el mundo dice que no al principio espérate, oye espérate, oye oye bien Armando Benítez te regalo una iguana y la iguana tú la llevas al Clubhouse pues llevármela para Don Domingo ah, para traerla para acá para acá pero entonces Cano y me lo confirmaron otros peloteros del equipo de las estrellas dice que tú te cariñaste con la iguana si yo me lo llevé para la finca ok tú le cogiste nombre a la iguana no, no quedó así mismo pero era grandota dice que cayó en la finca de Benítez después que cayó un rayo un rayo cayó en la finca de Benítez y bajaron dos y la agarraron y se metieron en una casa que él tenía y ahí la agarraron sí ah y ese igual me imagino que no está viva ya, ¿verdad? no se murió yo tengo tortugas en mi finca yo tengo tortugas sí ah óyeme bien tu opinión de Cano ¿qué tú le recomendarías? Robinson Cano que te admira que te quiere que siempre te ve aquí y es loco contigo para la pelota invernal Cano no juegue Cano quédate con la estrella Cano para el I6 o para el escogido Félix José su amigo le consulta Cano ¿qué le diría? bueno él tiene que hacer lo que su corazón le diga si él quiere jugar él obviamente tiene que jugar no puede estar en dos sitios al mismo tiempo cuando uno va a jugar el béisbol no puede ser negociante ni puede ser pelotero al mismo tiempo tiene que tomar uno los dos caminos si él todavía cree que su corazón dice que puede seguir jugando perdón antes de decir esto ¿él está jugando en algún lado? no, ahora mismo no no, tiene que estar practicando entonces él tenía que estar jugando aunque sea una liga yo ganó yo si hubiera sido jugando yo había querido seguir jugando yo había estado en la liga el independiente jugando tranquilo para poner esto en mi facultad de bacana porque él tiene veteranía y tiene lo único que le falta es coger una buena temporada entera y ser para la tante league y jugar una temporada entera porque se hace difícil al jugador que sea que practique no es lo mismo que tú estás jugando y tener el che y el feeling de un juego ok entonces cuando tú te sientas más practicar 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 aunque la veteranía está ahí pues es mejor cuando tú te metes en un equipo tiene el sabor de jugar él puede irse a la tante league jugar y cogerse sus 300 400 turnos ya tranquilo y viene en Guche y aquí ya para lo que él quiera jugar lo que le quedan yo diría que yo me quedaría en San Pedro pero San Pedro como ha demostrado que limpió casa San Pedro yo entiendo lo que hizo que San Pedro lo que hizo fue que limpió casa y trajo un nuevo franchise a su equipo que eso lo hacen todo el equipo como hicieron con 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 el gallo batista cuando se fue a jugar el gallo batista jugó antes de retirarse con con la azucarera del verde si pasa muchísimo y cártir también claro entonces los equipos hacen eso eso la agencia libra le combino a muchísimos jugadores a muchísimos jugadores le combino ¿por qué? porque yo siento que la liga de béisbol dominicana de nosotros no está a la altura que estuvo vamos a poner no estoy siendo egoísta con esto pero no está a la altura de jugadores como el tiempo que estuvo la de nosotros como Berroa y esa gente había muchos peloteros en ese tiempo eso ahora mismo yo no creo que la liga tenga tanto peloteros como como en el tiempo como en aquel tiempo los grandes ligas jugaban bueno esa liga no tiene tantos jugadores la liga no tiene tantos jugadores las caras de los jugadores que están jugando ahora son buenos jugadores no están teniendo los años que ellos están supuestos a tener ok pero si te agrada la agencia libre ¿eh? te agrada la agencia libre le combino económicamente claro le combino porque el que no consiguió aquí porque ya el equipo no quería le dieron más allí en tu tiempo tú hubieses firmado hubieses jugado más quizás porque a ti la estrella te haya soltado iba a tener más oportunidades iba a tener más oportunidades aunque yo no quise jugar yo no quise jugar más tampoco sí porque yo cuando fui dejado libre por la estrella occidentale yo recibí oferta con como dije anteriormente con los leones yo lo que pasa que sentía que en ese momento podía jugar por el mismo dinero que yo cobraba y no por menos exacto y yo venía en un franchise que se estaba haciendo nuevo es decir que se estaba formando un equipo nuevo para competir entonces yo me estaban dando menos dinero yo desistí ya no tenía como tanto amor al ver la oferta no fue mala la respeto la respeté pero no quise y ya está bueno no quiero como brincar para mucho equipo ya como que no quería brincar para mucho equipo ya retirarte ya del beibol está tranquilo ya se me había ido como la esencia de jugar beibol yo quiero hacer una pregunta final ya no yo quiero preguntarle a Feli pero algo ya que no tiene que ver con beibol es de aconsejo de aconsejo porque la última entrevista que le hicimos dio gotes primero dijo que cocinaba y cuando cocinaba escuchaba un tipo de música en particular exacto Feli un tipo experimentado también en el campo del amor porque es un veterano tiene casi 60 años qué opinión tú le puedes dar y qué consejo Feli a la gente que está peleada o hay un hombre que está peleado con una mujer y que la quiere volver a conquistar qué tú le aconsejas que qué tiene que hacer que acepte ese error que cometió y trate de ir con la espada para abajo como como fue pues es lo que trate de hacer ese error y que vaya con la espada aquí arriba que la ponga para abajo porque suelta el machete si tú no puedes venir a hacer una cosa mala hacer una cosa mala aunque ya como está la situación como estoy diciendo la mujer no importa eso porque la mujer no está enamorando tampoco y qué es lo que hace la mujer no la mujer ya que si tú si tú haces tu cosa ella hace la de ella y eso que muchos nosotros hemos querido entender y eso lo lleva claro porque ahora que se está enamorando ha sido el hombre que se está enamorando espérate la mujer soltó eso en banda la mujer no está mucho la mujer está mucho en su en su y su cosa mando su foto y bien y bacana y todo y ya y su y su y su cosa no yo no no trae eso es que yo no postando así porque eso es un problema para uno y no va a ir no yo miro tranquilo bien tranquilo pero no pero tú te das cuenta hay más hay más personas hay más mujeres en su cosa que hombre te vi fuera del aire hablando está actualizado te vi hablando de Yailin y de fulano yo yo hablo de tú no hablaste de eso ah no que estaban hablando no yo estaba preguntando al jevito allí porque tú estás muy interesado en el tema no preguntando a ver porque yo veo esta fragancia que se llama pero el mundo urbano tiene todo eso el mundo urbano tiene lo que está mismo que estamos hablando tiene cierta falsedad también bueno no sé ellos están dando relojes carísimos de 300 mil dólares déjame la vida déjame la vida déjame decirte algo eso es tu mundo de ello ah ok ya para cerrar muy respetuoso si está muy respetuoso para cerrar nosotros le queremos dar las gracias a la gente que hizo suyo este episodio y más adelante vamos a estar anunciando un nuevo contenido que vamos a tener con félix él vuelve a los estados unidos tiene otros compromisos que cumplir y entonces estará difícil el verano como fue la difícil el verano no está como el de la cola real colbrava la clase nosotros nos vamos pero pero tengo que reconocer en el clásico mundial la verdad es que absolutamente todo el mundo nos preguntaba por félix jose y también tengo que decir aquí de manera pública tú nos pegaste los cuernos y te fuiste a grabar unos podcasts allá en Santiago no 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 es que usted sabe que hay que ayudarlo y yo somos amigos de hace mucho tiempo y existe entre Luis y yo existe un vínculo muy cercano porque fue que filmamos juntos aunque los goclas juntos jugamos grandes ligas juntos siempre no atacamos pero nos respetamos se quieren sí porque nos atacamos pero nos respetamos nos respetamos y la gente le gusta mucho mi mismo hijo Marley un saludo para Marley a mi dos pequeños hijos por favor pórtenseme bien mi belleza que lo amo con todo papi lo amo con todo son a todos mis hijos pero ustedes saben no ponganse que estoy siguiendo todo chiquitico enderezando lo más que puedo me estaba preguntando Marley que quien es Polonia que quien es Polonia es el grande o el chiquito el de 13 años porque ya todo el mundo él ve y allá todo el mundo me llamaba alante de mis hijos yo lo que le servía de ejemplo a mis hijos que quería que él tuviera propósito y se portara bien y siguiera adelante de él para que tratara de ser como su papá o algo similar que tenga propósito bueno y que haga la cosa bien hecha y uno diciéndole creo que los hijos diciéndole yo no entiendo mucho así ya sentí bien que la gente te parara en la calle que tú andando con tus hijos los niños te cogen más respeto te cogen más respeto porque tienen una servilidad de papá y dicen hombre que todo el mundo los llama y todo el mundo él sabe que todo el mundo está llamando y que todo el mundo sigue como pelotero exacto y es bien que uno le sirva a los hijos de uno de ejemplo cada vez que veo a Feli yo lo veo más sumiso si tranquilo más tranquilo se ve más paz mira que buen mensaje bonito mensaje le dio a sus hijos que lo ama y que le hacen falta y que uno compartió es verdad que los años Feli te han hecho un mejor ser humano verdad si definitivamente tiene que ser así porque es que la mente misma te va llevando especialmente cuando tú vas dejando muchas cosas como te dije ese viaje yo lo hice para estar con mis hijos pero yo tomo los viajes yo sé que iba a ser estresante pero yo trato yo la cosa lo más flexible posible yo sé que iba a ser estresante al principio por el cambio de la forma pero yo me pongo mi mente para eso trato de buscar las habitaciones menos posible cojo más inacio tengo un propósito de alimentación pero ese tichero está de moda muchacho ese tichero yo que te quiero te tengo que decir que ese tichero parece muy de joven tú no oí los jeans tú tienes 40 años más para ponerte ese tichero y esos jeans son de oro dijiste que tienen oro y si esa tienda estaba going out of business everything more has to go y estaban a 10 dólares lo iba a dejar a pasar yo o no tichero de 55 a 10 dólares lo iba a pasar o sea que tú fuiste a comprar de 10 y 12 dólares porque yo no soy ningún pendejo ya no el tiempo no es como antes David que se compre todas sus cosas yo no yo tengo que coger mi lucha y si te la manda yo tengo que coger mi lucha entonces ya hay tampoco tú te pones camisa de 300 dólares a la camisa de no porque yo no creo que eso tenga que cambiarme el formato de vida social ni personal por una camisa que sea cara o un si se ve bien camisa robleada y se ve no el look tuyo cuántos dólares hay en el look tuyo en tenis pantalón tichero cuánto hay los tenis fue lo más caro de todo eso fue los tenis cuánto costaron 44 el pantalón 15 ese lo compraste allá también y el tichero 10 dólares no llega a 100 44 y 15 y como está en la situación de vida y la correa y la correa la correa no la correa es made in made in la duarte en la duarte ahí donde está al lado de sería california el guberner que está ahí hasta la próxima bye bye chau